El Sistema Nacional de Salud incluye dentro de su catálogo algunos de los tratamientos de los que se ha hablado, algunas de las intervenciones preventivas de las que se ha hablado, por su importancia a nivel de la salud de la propia boca y también por su importancia a nivel de las repercusiones sistémicas. ...que hacemos un mejor screening de nuestros pacientes en el nivel de población, que todos los pacientes se sientan regularmente para la enfermedad periodontal, para los primeros signos de la enfermedad periodontal, porque el primero que se detecta, el mejor que se puede tratar.